Bueno, estamos con doña Gloria Leonor Usa Balbuena, ella es una de las felices ganadoras de los premios del 31 de diciembre. Esta es una plancha Samurai, que se le hace entrega con su respectiva factura, reciba la factura primero y luego le hago entrega de la plancha. Esa plancha tiene un año de garantía, cualquier cosa, en el almacén donde se compró tiene la garantía. Bueno, muchísimas gracias, pues muy feliz por este premio. Que Dios los bendiga y que tengan un feliz año.